Ya no me queda nada, ¿quién me lo iba a decir que iba a acabar así? Mi cuerpo me dice aguanta, ¿cómo voy a aguantar si ya no estás para hablar? Y la pena me inventa, si te alejas se pierde la confianza Yo soy así, no lo demostré, pero sí me importaba ¿Qué le voy a hacer? Nunca lo quise así Que de todo se sale, pero hay que querer salir Tú te vas alejando, pero yo nunca de ti, yo nunca de ti Perderte se me ha hecho grande, y tú lo sabes Abraza a otra persona cuando pienses en mí Que ya sé que dejar ir no es dejar de sentir, pero yo te perdí Te perdí, te perdí Yo te perdí Te perdí, te perdí Te perdí Y mira que lo intentaba Yo me iba acercando y tú ya te marchabas Y ya no puedo más Rendirse es de cobardes Pues atrévete tú a amar Y te faltaban ganas Tu tren se saltó mi parada Supongo Que era tu momento Y yo tu persona equivocada ¿Y qué le voy a hacer? Nunca lo quise así Que yo intento salir, pero sigo atrapada aquí Yo me acuerdo de ti, pero tú nunca de mí Tú nunca de mí Dime si perderme se te ha hecho grande No es insignificante Entiendo que esperarte es falsa esperanza pa' mí Confío que dejar ir no es dejar de sentir Pero yo te perdí Pero yo te perdí Te perdí, te perdí Yo te perdí Te perdí, te perdí Te perdí Lo mío fue mala suerte Conocerte, pensarte, quererte, tenerte Y luego perderte, llamarte, extrañarte, llorarte Despedirme y olvidarte También entiende mi parte Y aunque sea tarde Siempre nos recordaré Como un bonito desastre